Es el protagonista de muchas conversaciones en Galicia en las últimas horas, muchos de hechos siguen todavía impactados. Lo que van a ver es, a primera vista podrían pensar un tornado, aunque parece ser que en realidad no lo es. Se trata de una manga marina, se ha formado en la ría de Arousa, a la altura de los concellos de Ribeira y Apobra, donde causó numerosos daños. Otra tromba marina similar también generó cuantiosos destrozos en otro lugar, en Carnota. Este fenómeno meteorológico se forma por la fuerte inestabilidad atmosférica, los intensos vientos y las nubes de tormenta que predominan en la zona. Pizar la bandera gallega puede salirle caro a un patrón coruñés. La Capitanía Marítima de Santander le ha abierto un expediente sancionador. Según justifican, en su barco tenía izada la bandera española de manera incorrecta, porque llevaba al lado otra la gallega, con unas dimensiones superiores a las que permite la ley. Comisiones Obreras se ha pedido a la Junta que actúe para que ese expediente sea paralizado y también para que se evite esa consiguiente multa que podría llegar a los 120.000 euros. Desde este jueves en Alemania tendrán una moneda más. Como lo oyen, tiene un valor de 5 euros y se llama Planeta Tierra. Es una pieza destinada principalmente al coleccionismo, pero que también se podrá usar como forma de pago. El Bundesbank aprovecha el resquicio que tiene la normativa comunitaria. Permite emitir monedas coleccionables solo si tienen un valor diferente de las monedas que ya circulan por la eurozona. Ya se han agotado las 250.000 unidades de la edición más limitada. Eso sí, ahora se emitirá otra con un millón y medio de monedas más. Es una de las noticias más estrambóticas que hemos conocido en las últimas horas. Francisco Maruenda, director del diario La Razón y conocido tertuliano, es desde ya mismo comisario honorífico del Cuerpo Nacional de Policía. El reconocimiento premia los méritos de aquellas personas que, ajenas al cuerpo, trabajan en favor de la policía. El nombramiento además se atribuye al ministro del Interior en funciones. El mismo sí que ya otorgó a la Virgen del Amor la medalla al mérito policial. PSOE y Tierra Unida ya han pedido explicaciones, aunque la única reacción la encontramos en el Twitter del protagonista. Agradece la distensión y recuerda que en 2009 ya recibió la medalla al mérito policial. David Cameron puede presumir de ser el primero en algo, además de primer ministro. Claro, hasta ahora ningún político había estado a la venta en eBay. El británico ha roto ese techo de cristal. Primer ministro usado ya no se le necesita, sin caja ni instrucciones. Así rezaba ese anuncio colgado en el portal líder en la venta online. El mandatario se ofrecía por unas 66.000 libras, unos 82.000 euros. La oferta recibió al menos 150 pujas antes de ser, como no, retirada. Es la última y simpática consecuencia de la indignación causada tras la revelación de esos papeles de palau.